Muy bien, vamos a dar inicio a esta clase de educación, perdón. Estaba pensando en la educación física. Vamos a empezar nuestra clase de física, física en área de ciencia. Hoy día vamos a trabajar las pilas y las baterías, ¿ya? Entonces vamos a prestar atención rapidísimo a nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema en sí es un poquito amplio, pero lo voy a tratar de resumir lo más cortito posible para que puedan ustedes prestar atención y anotar, ¿ya? Entonces vamos a empezar. ¿Quién ha utilizado algún aparato con pilas? Todos creo, ¿no? Sí, mis todos, absolutamente todos. El reloj de pared se utiliza con una pila, el reloj de mano con una pila, también tenemos la batería de nuestros... También los autos a los remotos con una pila misma. Ah, claro. Ahora, los automóviles tienen otro tipo de batería, ¿ya? Otro tipo de batería que tienen. Pero hoy día vamos a hablar, vamos a hablar de la pila o batería que utilizamos normalmente en algún juguete, en algún accesorio de casa, vamos a hablar de ello. Ya, hoy día tercer trimestre, capítulo 6, pilas y baterías. Veamos. Anote, 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 anote. Vamos a ver aquí. Piles y baterías. ¿Qué son? Son dispositivos que generan electricidad, convierten energía química en energía eléctrica. ¿Ya? Es lo más importante que van a convertir esta energía química en energía eléctrica. Ya, chicos, a ver. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienes, el primer dato importante. Ya estás anotando seguro, estás anotando tu primer dato importante. Vamos a ver. Ahí tenemos una pila. ¿Quieres saber quién inventó a la pila? Bueno, aquí tenemos a Alessandro Volta. ¿Qué hizo este personaje? Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo. Logró que se produjera un flujo estable de electricidad. La pila estaba hecha con discos de plata y de zinc colocados de forma alterna. O sea, uno después seguido del otro. Alterna significa eso. Y separados por un disco de cartón embebidos en salmuera. Entonces, aquí lo tenemos. Miren los discos cómo están. Uno seguido del otro. Esta vendría a ser la primera pila. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. ¿Quién fue aquella persona que inventó la primera pila? Ahí está, ¿no? Ahí tienes el primer dato que fue. La pila es un dispositivo que va a generar electricidad. Convierte energía química en energía eléctrica. Segundo dato. Tenemos aquí el personaje que inventó la pila. ¿Qué logró este personaje, Alessandro Volta? Logró que se produjera un flujo estable de electricidad. No fue mucho tiempo, ¿ah? Fue un breve tiempo, un cortito tiempo. Pero fue estable. O sea, no era ahí parpadeante. Si no, se quedó y luego se apagó. Entonces, aquí tenemos el diseño de su primera pila. ¿Ya? Aquí tenemos el diseño de su primera pila. Tengo manitas alzadas. Y quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta. O sea, díganme. Ya. No, se confundieron. Estaban emocionados. Ah, ya. Perfecto. Entonces, tenemos aquí cómo fue y qué material utilizó. ¿Qué material utilizó? A ver, ¿qué me dice? O sea, para la pila que él había creado, utilizó discos de plata y discos de sí. ¿Y qué estaban separados con qué? Por discos de cartón. Por discos de cartón. Este dijo el cartón es el cartón siempre que encontramos en una caja. ¿Qué tiene este cartón en particular? Embedido. Bebido. Se mueran. Se mueran. Entonces, ahí está el diseño. Entonces, ya les estoy mencionando estos datos importantes. Veamos ahora. Veamos ahora. Ahora tenemos componentes. Dentro de los componentes de la pila tenemos. Vamos a observar. Ya. Que la pila de zinc y carbono son llamadas pilas secas. Y son una de las más comunes. Ya. Las pilas de zinc y de carbono son llamadas pilas secas. Y son de las más comunes. Y son de las más comunes elementos. Aquí tenemos al zinc. Luego tenemos al carbono. Y luego tenemos al electrolito. Ya. Entonces, observa. Esta es la pila y dentro de ella hay una composición. El zinc. ¿Qué hace el zinc o qué contiene el zinc? Contiene el polo negativo. Este polo negativo, ¿cómo se llama? Ánodo. 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 ¿Ya? Ánodo. Entonces, el zinc contiene el polo negativo. ¿Ya? El polo negativo es el ánodo. Es el recipiente que tiene la forma de la pila. Luego tenemos al carbón. El carbón contiene el polo positivo. Cátodo. ¿Ya? Es la varilla del centro de la pila. Aquí está la varilla, ¿ves? Esta varilla. El centro de la pila. Un momentito. Un ratitito, un ratitito. Voy a conectar aquí el cable. ¿Ya? Ahí está. Espérenme, espérenme que si quiere, me había olvidado cargar. Seguimos. Seguimos. Tenemos al, tenemos al electrolito. Electrolito. Dice, cuando se gasta la pila, deja de funcionar. Cuando se gasta la pila, deja de funcionar. Es la pasta alrededor del carbón. Es la pasta que va alrededor. Si esta es la varilla del carbón, el electrolito está todo alrededor. Todo alrededor. ¿Ya? Entonces, cuando la pila se gasta, ¿qué va a pasar? Deja de funcionar. Deja de funcionar. Y la pila deja de funcionar. ¿Ya? Listo. Advertencia. La pila llega a contaminar alrededor de 3.000 litros de agua. Y vamos a ver qué tipo de pila es la que contamina 3.000 litros de agua. Hay tipos de pila, como te decía. Hay pilas, botón, que son las pilas que van en los reloj de mano, por ejemplo. Están las pilas alcalinas también, ¿no? Que es otro tipo de pilas. Las que normalmente usamos, las que dicen doble A. ¿Han visto las pilas doble A? Doble A, triple A. Es otro tipo de pila. Entonces, cada uno tiene un componente en su interior que hace que contamine una cierta cantidad de litros. De repente, hoy día, vas a investigar un poquito para tu tarea, porque hoy día te voy a dejar esta tareita, de los tipos de pila y la contaminación que van a producir. ¿Ya? Cada uno de ellos produce un tipo de contaminación. No todas las pilas van a contaminar la misma cantidad de agua. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Bien, entonces, no te olvides, las pilas de zinc y carbón, ¿cómo se las llaman? Pilas secas. Pilas secas. Son las más comunes. Son las más comunes. Además, el zinc se le conoce como el polo negativo, contiene el polo negativo que se le conoce como... Anon. Anon. ¿Positivo? Cátodo. Cátodo. El electrolito es esta pasta que va a envolver el carbón y cuando el electrolito se gasta, ¿qué pasa con la pila? Deja de funcionar. 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 Veamos ahora. Veamos la diferencia entre una pila y una batería. ¿Hay una diferencia? Pues obviamente la pila es más sencillita, ¿no? Tú misma lo ves. Si vamos a comprar en la tienda en alguna oportunidad la pila y la batería, ¿no? Son distintas. Pero ambas son dispositivos que generan electricidad. La pila conduce bien la electricidad y es generador primario o aerogenerador, la cual tiene capacidad para poder producir corriente eléctrica. La batería pierde su carga eléctrica de manera paulatina, sin importar si se usa o no. ¿Ya? Significa que ¿quién se va a descargar más rápido? La pila. La pila. La pila. La pila. La pila. Lo que está, todo. Y dice, conduce bien la electricidad. Es un generador primario. Es el básico. ¿Ya? O aerogenerador, la cual tiene capacidad para poder producir corriente eléctrica. Ese es su fin común de todas las pilas. La batería pierde su carga eléctrica de manera paulatina, sin importar si se usa o no. ¿Qué significa? Si yo abro una batería, lo dejo ahí, poquito, poquito, poquito se va desgastando. Así lo use o no lo use, se va a ir desgastando. En cambio, la pila, ¿no? La pila va a seguir usándose. Además, acumula carga eléctrica que se ha producido previamente con un generador primario. En otras palabras, ¿qué me quiere decir? Este es el más simple y esta batería es como que si fuese la unión de más pilitas en su interior. ¿Ya? Para que lo llegues a comprender. Pero, en este caso, la batería va a dejar de funcionar. Si lo uses o no lo uses, igual va a dejar de funcionar. ¿Ya? Pero está nueva la batería. ¿Por qué? No ha venido mala. No, es que se va, se va gastando, va perdiendo esta carga que tiene en su interior. En cambio, la pila no. La pila va a mantenerse igual. Pero esto es un básico. Por eso dice que es un generador primario. ¿Ya? Es un generador primario. Vamos a ver en nuestro texto. Vamos a ver en nuestro texto el desarrollo. ¿Ya? Seguro su máquina ha estado mal y la ha tenido que actualizar. Mi micrófono está apagando. Mi micrófono. Mi micrófono. Mi micrófono. Mi micrófono está apagando. Vamos a ver aquí. Ah, está. Les decía, gracias, que se fue por un instante la señal de internet. Entonces, pero aquí estoy ya. Continuamos normal. Vamos a ver, estamos aquí. Listo. Vamos a continuar. Estábamos justo para ingresar al desarrollo de nuestro texto. Ya vamos a ingresar al desarrollo de nuestro texto. Entonces, vamos a ver aquí. A ver. Empezamos. Dice, ¿cuál es el componente de la pila que representa la varilla central y contiene el cátodo? A ver, Luana. El carbón. A ver, tenemos aquí. En el centro. El carbón. Vamos a ver aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos listo. El carbón. Seguimos. La energía de una pila se convierte en energía eléctrica. Leonel. Leonel. Mis, ¿me puede escuchar? Ahora sí, ya prendiste el micrófono y me puede escuchar. Ahora sí, mis. La energía de una pila se convierte en energía eléctrica. ¿Qué energía es? Química. Energía química. Muy bien. Número tres, Daniela. A la pila de zinc y carbón se le llama pila. Es cada vez. Pila seca. Muy bien. Seguimos. Angeli. El polo positivo de una pila se le llama... Angeli. ¿Me escucha? Sí. Ya. Cátodo. Cátodo. Gabriel. 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 Es un componente de la pila y es el recipiente que tiene la forma de la pila y contiene al ánodo. El zinc. El zinc. Muy bien. El zinc. Seguimos. Matías. ¿Una pila puede contaminar? Tres mil litros de... Agua. Agua. ¿Listo? Avanzamos. A ver, a ver. Vamos a borrar aquí. Para poder avanzar. Vamos a empezar. Listo. La número siete dice completa. El polo positivo se le conoce... A ver, a todos. Microfonito abierto. Cátodo. 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 ¿No? Aquí es cátodo. ¿Y el polo negativo cómo se le conoce? Ánodo. 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 Aquí es cátodo. Y ánodo. Y aquí es ánodo. Ya está. Seguimos. Microfonito abierto. Las pilas y baterías contienen sustancias que convierten en residuos... Peligrosos. 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 No, puede ser, ¿no? Justo salió ahí la pantallita. Yo mismo. Ya, pueden ser peligrosos o dañinos, no hay ningún problema. ¿Ya? Peligrosos o dañinos. Peligrosos o dañinos, no hay ningún problema. Medio ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente. ¿Ya? Medio ambiente. Número siete. La energía, algo de una... Química. La energía química. 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 La energía se convierte en energía... En eléctrica. 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 Se convierte en energía eléctrica. Eléctrica. ¿Qué clave es? La B. La B. La B. La B. La B. Número diez. Menciona tres ejemplos que contienen, que utilicen pilas o baterías. Muchos. Muchos. Reloj. 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 Puede ser el control remoto, puede ser el reloj de mano, el reloj de pared. Puede ser lo que tú desees colocar. Bueno, yo voy a colocar aquí lo que utilizo siempre. Yo utilizo siempre mi control, el control remoto. Pongo el control. Control remoto. Por ejemplo, yo utilizo el control remoto. ¿Qué más utilizo? Ah, utilizo el reloj. Ah, por ejemplo, eso es lo que yo utilizo. De repente, uno de ustedes utiliza un juguete, ¿no? Tu PlayStation, Game Boy, no sé cómo se llama. Juguete. ¿No? De repente. Entonces, tiene pila y batería. ¿Batería qué más tiene? Lo utilizamos a cada rato y tenemos que recargarlo. ¿La computadora? Celular. Celular, pues no el celu. A ver, aquí tenemos una imagen. ¿Ves? Esta imagen. Dice, ponte las pilas. Normalmente hay lugares de establecimientos donde hacen un centro de copia. Un centro de copia es donde vas a encontrar de repente, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero cuando ya empieces a salir, quizás vas a ver. Así como hay tachos residuales de papel, de botellas de vidrio, de residuos orgánicos, hay de pilas, de pilas y baterías. En el caso que tú tuvieras en casa pilas y baterías para desecharlas, no las botes a la basura. No las botes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a coger cualquier tipo de botella, de descartable o de vidrio o bidón, y vas a cubrirla con acerrín o tierra. Lo vas a llenar. ¿Ya? Lo vas a llenar. Y después, una vez que hayas llenado más o menos una cantidad, no la mitad, por ejemplo, ahí vas a poder emeter tu batería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pila demora muchísimo, tiene grandes contaminantes en su interior. En su interior hay una gran cantidad de contaminantes. Dice, ¿sabías que una sola pila puede contaminar más de 6.000 litros de agua? Mi misma pregunta. ¿Sí? Acaba de mencionar que se haga usted, pero no hay otra manera de hacerlo, pero por un bien. O sea, esto es para no contaminar el agua, pero no se podría hacer para otra cosa, algo así como reciclarlo y hacerlo para otra cosa. Lo que sucede es que la pila va a contener muchas sustancias químicas y todas sustancias químicas y tóxicas, a su vez, hacen y contaminan. Contaminan. Y, por ejemplo, yo vi en TikTok, no sé si será verdad, pero dos pilas hacen algo con las dos pilas y le ponen unas cositas y después le ponen a la planta como un abono, algo así mismo. Algo así mismo, ¿no? La pila como un abono. Sí, mis amigos sí he visto, no sé si era verdad, algo así he visto. Mi mismo, ¿qué pasaría si un niño pequeño se mete a la boca una pila? Ya, obviamente. Es dura. ¿Qué hemos dicho por aquí? Mira, ¿qué dice aquí Jordán? Sí, pero ¿qué efecto le podría causar? Pero, claro, ¿qué pasaría? Son residuos peligrosos. Obviamente lo estás envenenando. Si la pila, una pila, una micropila, ya vamos a una micropila, esa pila de reloj chiquitita, esa de botón, esa redondita, contiene mercurio. El mercurio es un elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Altamente tóxico y contaminante. ¿Tú crees que ese niño va a estar bien? ¿Qué producía el mercurio? A ver, ¿quién se acuerda? Así como el plomo producía el mercurio. El cielo más fuerte tenía como temblores. Temblores. El cuerpo ha llevado contaminación. Hasta que llegaría la muerte. Llegaría hasta la muerte. Entonces, una micropila nada más que vendría a ser la pila del reloj de mano, contiene una gran cantidad de contaminantes. Y esa es la pila que contamina 6.000 litros de agua. Miren, esa pila tan chiquitita contamina 6.000 litros de agua. La pila alcalina, esa que normalmente ponemos en el reloj de pared, o el control remoto, la triple A o la doble A, por ejemplo, contamina 167.000 litros. 167.000 litros. Mis, y si tú abres esa pila y lo abres así, bonito, si se lo abres, ¿qué encontrarás adentro? Lo que hemos visto. ¿Qué elementos encuentras dentro de la pila? El zinc. Mis, yo una vez abrí una pila, mis, yo una vez abrí una pila, mis, encontré como un polvite, como una tierra, pero bien negra, o sea, negro, negro, negro. Bueno, acabamos de decir en los elementos qué es lo que vas a encontrar, ¿cierto? Hemos mencionado qué es lo que vas a encontrar. Lo acabamos de decir. Es 167.000, ¿no? Sí, la triple A, la pila alcalina, la triple A y la doble A, es una pila alcalina. Esta pila alcalina contamina 167.000 litros de agua. La pila de zinc 12.000 litros de agua. La pila de zinc contamina 12.000 litros de agua. Mientras que la pila de carbón 3.000 litros. Entonces tenemos una variedad de contaminaciones sin querer, ya te dije un poco de tu targuita, ¿no? De carbón, ¿cuánto me la pregunto? La pila alcalina triple A, ¿y qué más será? Ya, entonces, esto es lo que van a investigar. Esta es tu tareita. Por eso es importante que estén atentos. Vamos a terminar aquí con la mención de la tareita del resto. Tenemos, a la pila seca se le llama pila de... Sin y carbón, sin carbón, sin carbón. Sin y carbón, claro, muy bien, sin y carbón. Es el positivo, que es un conjunto de pilas. Batería, 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 batería. Al polo negativo de una pila se le llama... Anodoro. 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 Ok, ya se van a sacar todos 20. Ah, mira qué bonito. ¿Cuál es el componente de la pila? Es el electrolito. No, el electrolito. El electrolito. ¿Qué pilas de batería gastada son residuos? Porque no nos vamos a dar понятно en el medio ambiente. Adiós. ¿Qué pilas de conzeихa? No.